Sí. Bueno, hoy el mundo político está más o menos revuelto. En el diario Panorama hay una denuncia demoledora y que demuestra cuál es la verdadera calaña de Manuel Rosales. Manuel Rosales es un ladrón, que no quepa duda, la palabrita de cinco letras le queda al pelo con acento y todo. Un ladrón, que maneja el dinero de todos los venezolanos para hacer proselitismo político. Fíjense ustedes la denuncia que sale hoy en Panorama, el principal periódico del occidente del país. Desde el año 2006, exdiputados cobran por la gobernación. Y aquí muestran, para que no quede duda, la nómina, la última nómina de pago de la segunda quincena de 2008. Resulta que sujetos de la ralea de Julio Montoya y de Elías Mata, ¿se acuerdan? Elías Mata, el de la causa R. La causa R la van a raspar, Rosales la va a raspar, va a raspar Andrés Velázquez. Y entonces tiene sobornado, y van a raspar, ya lo tienen frito a Alfredo Ramos en Lara. Y entonces, a Elías Mata, que es el experto financiero de la causa R, lo sobornan pagándole 10.119.320 bolívares mensuales. Todos los meses desde hace años. Lo mismo Julio Montoya, el bandido ese que aspiraba a ser candidato a la alcaldía de San Francisco, y que Rosales también se lo tiró en caldo de Ñame, porque sabe que no juega limpio, que juega para él solo, que no va a jugar para Rosales. Es decir, que la chequera de San Francisco, si él ganara esa alcaldía, sería solo para él, y no la compartiría con Rosales, y por eso Rosales se lo raspar. Bueno, estos bandidos cobran como asesores, escuchen ustedes, asesores tecnopolíticos de la gobernación. Maraca y Choro. ¿Saben quién es el otro Choro que tienen ahí? Sí. ¿Ustedes se acuerdan que el otro día hablamos de él, de Eliodoro Quintero Yusti, el experto petrolero, que como era sobrino de Luis Yusti, el ministro, el presidente de PDVSA, durante el infausto gobierno de Caldera, lo nombraron a este muchacho incompetente, inepto, flojo, lo nombraron gobernador de Venezuela ante la OPEP. Y ahora sale hablando como si fuera un experto petrolero. Bueno, este sujeto cobra 5 millones mensuales de la gobernación del Zulia, como asesor tecnopolítico. Maraca de ampones, de choros, de ladrones. Y luego sale Manuel Rosales, quizá ustedes se acuerden, diciendo que los que apoyan a Chávez son parásitos. Bueno, parásitos son estos que cobran sin trabajar, que cobran por hacer activismo político, que son como él, que durante décadas cobró como si fuera maestro, maestro no graduado, y jamás en su vida dio ni 10 minutos de clase, afortunadamente. Afortunadamente, porque aquí siempre lo decimos, pobrecito el muchacho que aprenda algo de Rosales. Pobrecito, de verdad, que sería lastimoso que alguien fuera capaz de aprender algo de Rosales. Tanto en el aspecto de instrucción, y no hablemos en el aspecto de educación. Oye, por cierto, que estoy viendo aquí en Globovisión, a ver si nos ponchan Globovisión, para que miren qué personaje tienen allá. A ver si enfocan al otro personaje que tienen allí, el que acompaña al Matacuras. Ajá, tienen ahí... Bueno, de todas maneras, el personaje que está con Leopoldo Castillo, es nada menos que Caimán Consueño. Omar Barbosa, Caimán Consueño, alias Omar Barbosa, que es el presidente de un nuevo ADECO, el partido de Rosales. A ver si Omar Barbosa da alguna explicación de este dinero que se roban, Eliodoro Quintero, mata, que se roba Julio Montoya. Debería dar una explicación, pero de eso seguro que ni hablan. El Matacuras es muy complaciente con los otros ladrones. Entre güeyes no hay cornada, dicen, o entre bomberos no se pisan la manguera. Choros es lo que son. Con pruebas, documentado. De repente la Contraloría todavía tiene tiempo de inhabilitar a Rosales por ladrón, y que luego salga diciendo, ay pobrecito, me inhabilitaron por razones políticas, el régimen. No, lo deberían inhabilitar por choro, por sinvergüenza, por agarrar dinero de todos los venezolanos y destinarlo a pagar a los activistas políticos de su partido, y a sobornar para que se queden calladitos cuando los psiquitrillan sujetos de la ralea de Julio Montoya. Por cierto, hablando de ladrones, me trajeron un documento que fue consignado hoy ante la Contraloría General de la República sobre la gestión de un ladrón del Opus Dei, y valga la redundancia, porque el que es del Opus Dei, si no roba, está cerquita. Ahora, se refiere a Lester Rodríguez, el posible, posible candidato escuálido a la gobernación de Mérida y actual rector de la Universidad de los Andes, cómplice de Nixon Moreno, el que hizo la jugada en complicidad con Baltasar Porra de encerrar a Nixon Moreno en la en la enunciatura. El vagabundo que le regaló un título universitario, devaluando así los títulos de la Universidad de los Andes, que era una universidad de prestigio, al entregárselo a un sujeto que no fue a clases, que no asistió, que no rindió exámenes, pero le dieron el título por razones politiqueras. Bueno, un señor, Inocencio Belandria Rodríguez, que es abogado, es economista y tiene un máster en Derecho Tributario, ganó por concurso el cargo de Contralor Interno de la Universidad de los Andes. Como no era de la rosca de Lester Rodríguez, como no le iba a tapar las vagabunderías a ese ladrón del Opus Dei, y valga la redundancia, a ese sicario de José María Escrivá de Balaguer, el fascista y pedófilo Escrivá de Balaguer, bueno, nunca lo nombró, a pesar de que había ganado el concurso, nunca le permitió asumir el cargo. Entonces, desde hace tres años, le van a tener que pagar salarios caídos, todas esas cosas, y además, una suma milmillonaria por los daños morales que le han causado a este señor, y por la arbitrariedad de este malandro, Lester Rodríguez, que ahora incluso anda diciendo, pidiendo protección, porque lo quieren malograr, los malucos chavistas. Este cómplice de asesinos que tiene bandas armadas, como la de Nixon Moreno, estos autores de heridas graves a policías, y entonces sale pidiendo protección. Por cierto, que hoy hay un...